soy david ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno bueno en esta cuarta entrega sobre la quinta entrega cuarta no quinta ya madre mía quinta entrega sobre las plantas silvestres usos aplicaciones en cocina todo lo que podemos hacer con ellas hemos hablado de los fermentados hemos hablado de los deshidratados hemos hablado de los aceites hemos hablado de muchísimas muchísimas peculiaridades y particularidades de las plantas y ahora os voy a hablar de las cremas que podemos hacer o de las salsas normalmente las cremas clásicas que usamos o llevan nata o llevan mantequilla o llevan productos de origen animal lo cual está bien pero a la hora de trabajar con hojas o plantas silvestres generan un problema el sabor de las natas o de las mantequillas si acaba comiendo el sutil sabor de las plantas de las hierbas silvestres entonces después de probar diferentes diferentes fórmulas he descubierto que con las leches vegetales las bebidas vegetales porque leche no se puede decir con las bebidas vegetales y sobre todo con la bebida de almendras vale conseguimos que el sabor que el sabor de las de las plantas de las hojas de la clorofila se potencie muchísimo entonces para hacer lo primero que necesitamos hacer es una bebida de almendras yo recomiendo que la hagáis vosotros más que comprarlas porque las bebidas que podéis comprar comercialmente tienen muy poquita almendra mucha agua y luego emulsionantes y demás y algunas tienen azúcar con lo cual nos puede quedar una salsa salada dulce rara vale lo primero que os recomiendo es que hagáis la bebida vegetal para eso necesitaremos medio kilo de almendras y dos litros de agua lo ponemos a hidratar si os mola el rollo de activación de nutrientes el rollo ayurvédico el rollo enzimático y demás es interesante ponerlo a hidratar 20 12 a 24 horas vale para que todas esas enzimas etc etc se activen si simplemente queréis la bebida y os saltáis toda la parte ayurvédica y nutricional pues simplemente la ponéis con agua y lo que vais a hacer es triturar lo muy 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 bien luego una vez que esté bien triturado lo pasaremos por un paño por una gasa y sacaremos todo todo el líquido ahí tendremos una bebida de almendra con un 33 por ciento de almendra correcto esa es la cantidad óptima para luego poder hacer unas salsas espectaculares podemos bajar un poco el contenido de almendra subiendo el agua pero bueno tendremos que reducir un poco más para que espese con lo cual al final gastaremos más gas dicho esto con los restos que nos van a quedar de la almendra súper interesante para hacer quesos veganos vale así que luego si queréis os metéis en mi página web miráis varios quesos veganos ponéis queso vegano en el blog os saldrán diferentes recetas de almendra con anacardos con nueces hay un montón allí para que los podáis hacer vale entonces con esta bebida almendra y las hierbas silvestres las hojas silvestres podéis hacer cremas con un sabor intensísimo a la hierba el producto en sí vale y en el cual el sabor de la nata o el sabor de la mantequilla no es más cara para nada todas las virtudes de las hojas silvestres así que recetas en la página web luego en el blog os pondré algunos enlaces de recetas vale en la descripción del vídeo para que podáis verlos si queremos cremas con un sabor a hierbas intenso agradable y en el cual nos enmascare el producto usaremos bebida de almendra soy david ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno